El dueño de la barbacoa de Santiago, un reconocido establecimiento ubicado en San Juan del Río, Querétaro, fue asesinado durante la tarde de este sábado 28 de octubre por un comando armado que entró a su establecimiento y disparó a quemarropa. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmó que la víctima fue un hombre de la tercera edad, dueño y fundador del restaurante, ubicado a un costado de la carretera México-Querétaro, a la altura de la localidad de Palmillas. Testigos de los hechos reportaron que los sujetos ingresaron al comercio y sin mediar palabra comenzaron a disparar en contra del hombre, quien cayó de manera instantánea. La dependencia detalló que el hecho se registró aproximadamente a las 15 horas, cuando un grupo de sujetos armados llegó a bordo de un sedán Ford Focus e ingresó al negocio. El grupo delictivo emprendió fuego contra el dueño del lugar, quien cayó de manera instantánea. Mileno reporta que no hubo más personas heridas, a pesar de que había varios comensales en el lugar. Tras el ataque en el establecimiento, las autoridades montaron un dispositivo de seguridad y el perímetro del lugar quedó resguardado a la espera de peritos y policías para investigar y esclarecer el caso. Cabe señalar que hasta el momento no hay detenidos relacionados con este hecho. De acuerdo con la información del medio Cuadratín, una de las versiones es que el asesinato al fundador de la barbacoa de Santiago fue una represalia por parte de grupos criminales que operan en la frontera de la entidad con Hidalgo. Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría del Estado de Hidalgo, ofreció colaboración a la Fiscalía General del Estado para esclarecer el asesinato. Nieto declaró sentirse profundamente indignado, ya que la barbacoa de Santiago es un sitio de referencia del país, al cual él acudió en alguna ocasión a almorzar junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. E incluso recientemente lo había visitado también Marcelo Ebrard, junto con el gobernador del Estado Mauricio Curi. José Santiago Barrera, nombre de quien fuera el fundador de la barbacoa de Santiago, comenzó su emprendimiento en 1982 cuando vendía barbacoa a un costado de la carretera. Esto de acuerdo con testimonios recopilados por Animal Gourmet. El establecimiento ofrece un tipo de preparado de la barbacoa tradicional del Estado de México, Hidalgo, con horno de piso y una cobertura de maguey. Con el paso de los años, se volvió un sitio cada vez más reconocido y miles de personas que transitaban por la carretera México-Querétaro volvieron la barbacoa a una parada obligatoria. A este lugar acudieron a comer decenas de deportistas, políticos y celebridades. Santiago Barrera fue durante décadas el líder del establecimiento de barbacoa e incluso niegan tener otras sucursales, debido a que se llegaron a abrir otros locales con su nombre, por el reconocimiento que tenía. Ahora cuéntanos, ¿alguna vez visitaste la barbacoa de Santiago? Te leemos.